Vamos a la tetería, porque... ¡Mami, mira! ¡Qué asco! ¡Qué asco de vídeo! ¡Pero por Dios! ¡Qué te pasa esa historia! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe. Otro día más y en el día de hoy estoy haciendo una mini intro rapidísima porque quiero comentaros que en el día de hoy voy a hacer un vídeo con Juana ignorándola 24 horas, ¿vale? Le voy a decir que vamos a hacer un vídeo en el que compro todo lo que toca bueno, todo lo que toca, no todo lo que quiere así que voy a ignorar todas sus peticiones a ver cómo reacciona y la verdad es que me apetece mucho hacer este vídeo porque hacía mucho que no veíamos a Juana y tengo que deciros rápidamente también que sé que ayer os dije que me iba a hacer un cambio de look pero me he echado para atrás, no me he querido hacer ningún cambio así que lo único que he hecho es mezclar mi tinte naranja con el tinte rojo, ha salido este rojo naranjado muy bonito, rojo naranjado no, rojo anaranjado muy bonito y este es el pelo que me voy a quitar durante mucho tiempo en fin chicos, que haga un pequeño corte y nos vemos con Juana ahora mismo. ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí y estamos en Adomi con Juana y bueno estamos aquí que vamos a hacer un vídeo súper divertido porque vamos a comprar, vamos a comprar todo lo que quiera vamos a comprar todo lo que quiera Juana y va a ser un vídeo súper guay oye, ¿podrías no interrumpirme por favor? ¡Súper tan pequeñito! ¡Ya vengo hace mucho tiempo! Bueno pues eso, que vamos a hacer un vídeo en el que compremos todo lo que quiera ella y va a ser un vídeo súper divertido pero antes que nada, como siempre deciros que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo por mi Twitch, donde hago directo todos los días que podéis seguir usando el Stark con ese taluli en vuestra compra de Robux que os agradece un montón. Como creadores de contenido que os podéis suscribir a mi nuevo canal junto con el llamado LD Place. Para los que no lo sepáis sorteo del puesto de limonada ya lo hemos hecho, lo he dicho yo antes por el grupo, así que podéis ir allí a ver si os ha tocado a vosotros. Deciros también que esta semana estamos sorteando un puesto de barbacoa, para participar tenéis que decir en mi grupo de Roblox que participáis, seguir mi grupo de Roblox seguidme a mí que soy sinitaluli03 y seguid a TheRank que es by TheRank barra baja YAT ¿vale? Y bueno, dejar muchos likes en el día de hoy os voy a traer un retito de 14.881 likes y esas cosas. Bueno, voy a comprar todo lo que quiera Juana, así que Juana tendríamos que irnos a ver qué quieres. Sí, pero no me vas a preguntar dónde he estado ni nada. Vamos a ir a comprar todo lo que quieras, ¿vale? Y yo Ok, pero no me vas a preguntar dónde he estado ni nada Yo te compro todo lo que tú quieras Sí, pero que he estado de vacaciones y lo he pasado muy bien y luego he ido a un sitio Mira, estás de Slytherin Bueno, pero te voy a comprar todo lo que quieras, así que tienes que decirme qué cosas quieres, ¿dónde vamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Podríamos ir a la heladería Sí, pero que no sé dónde estás Podríamos ir a la heladería y entonces comprar un helado de de fresa podríamos comprar un helado de fresa Oh, que miedo, que miedo Bueno, bueno, bueno Oh my God ¿Qué es eso? Madre mía Eh, eh, lleva como una trampa en la cabeza ¿Lo ha visto? No Bueno, voy a comprar un helado Esto va yo ¿Cómo me corre? A ver, dame ¿Cómo funciona? Sí, este de fresa Lo voy a comprar de chocolate No, qué de fresa Ay, qué rico está Que me compres un helado Quiero un helado, cómprame un helado Está bueno, le voy a comprar otro Que ya lo sé, pero que me compres un helado Voy a comprar uno de chocolate también Que me gusta el chocolate Que me compres un helado Que se puede comer tanto chocolate Que ya se te nota, eh Que se te puede coger de los costaditos, eh Que tienes para agarrar Te apetece un helado de menta, ¿no? No No, yo quiero de fresa ¿De menta? Bueno, pues te compro de menta, ¿vale? Madre mía, pero que horror Bueno, como estaba diciendo, chicos Es un video de Es un video de compro todo lo que quiere Meja, entonces Juana me tiene que decir donde quiere que vaya Juana me tiene que decir donde quiere que vaya Quiero un helado de fresa Quiero un helado de fresa Vale, pues vamos a ir a la pizzería Quiero un helado de fresa Madre mía Vamos a ir a la pizzería Porque creo que a Juana le apetece una pizza de verdura Madre mía Pues me apetece una pizza de verdura La voy a poner aquí con mucha verdura Yo no quiero verdura Sin queso Sin queso No, quiero queso, quiero queso, queso No, no, no Está, va a estar buenísimo Yo creo que Te la vas a comer tú Yo creo Pero que le hace falta la verdura Si eres tú Madre mía Yo creo que de Así está bien De hecho La luta como que está Con esa barriga que tiene Venga, hombre Creo que está poco hecha Voy a ponerla otra vez Pero ya estás quemando Está fatal, eh Está fatal Esto le da Esto le da Oye, dejad de mirar sus vídeos Podéis ver los vídeos de Juana Que son mucho mejores Oh, qué buena pinta Madre mía Qué asco Qué asco Que no te acerques con eso Que te vayas Bueno, como es un vídeo De comprar todo lo que quiere Mi hija Juana Tichos Tres mil veces Que me des un helado de fresa Quiero un helado de fresa Y aparte Estás teniendo suerte De que no te estoy pidiendo nada caro Venga Quiero un helado de fresa Juana, ¿dónde quieres ir? He pedido, por favor Soy yo Dame un helado de fresa Ah, vale, chicos Pues, eh Yo creo que está claro Vamos a irnos a la tetería Madre mía Qué asco Qué asco de vídeo Pero por Dios ¿Qué te pasa? Estás absurda Vamos a tomar un café Café Qué asco A ver Un café Bueno, vende chocolate Qué asco No vende nada Bueno, a ver Me lo voy a tomar Me voy a la princesa Y tengo clase Pues, mira Me voy a tomar Un té Y Juana ¿Ahora dónde vamos? Ah Qué bueno ¿Cómo es que la bebí tan rápido? ¿Ahora dónde vas? Bueno, chicos Continuamos el vídeo Continuamos el vídeo Y ahora nos vamos a ir Juana Tienes que venir Tienes que venir Juana ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes tú a mí? Madre mía Qué horror Qué horror Qué horror ¿Dónde está? No sé ni Juana ¿Me oyes? Hola Ay, que creo que se me ha rayado el micro ¿Eh? Hola 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 ¿Hay alguien? Hola ¿Me oyes? Madre mía No le pegues al micro ¿Pero qué haces? ¿Me oyes? Claro que te oigo ¿Me oyes? No me oyes a mí Sí, es que eres una empanada Es una empanada Que mi madre Que ya Que con edad Pues mira Mamá Mamá Que me secuestran Qué miedo Juana Juana Uy, creo que te oigo ya ¿Eh? Hola Hola, hola Ah, uf Ya te oigo, ya te oigo No sé por qué no hablabas Estaba hablando Que me secuestraba una señora Y no te había enterado Pero si Me has secuestrado Oye, ¿llevas ya varios minutos sin hablar? Que mentira Que mentira Que yo quiero un helado de fresa Ah, que quieres un helado de fresa Sí, por Dios Ah, vale, voy, voy Madre mía Por fin Por fin Mi helado de fresa Por fin Es que no te escuchaba Ah Oye, pues Que no me has preguntado ¿Dónde he estado de vacaciones? Ah, que ¿Dónde has estado de vacaciones? Pues mira He estado en el Caribe Porque estaba ahí con Lolita Con más guapos y bronceados que hay ahí Te va a encantar Oye, le has pegado un chupetazo Que lo he visto ¡Qué asco! Mamá, por Dios ¡Qué asco! No hagas eso ¿Hola? Otra vez Otra vez Que no te oigo ¿Hola? Madre mía, esto es horrible Oye, casi que estoy en hacer videos No es para mí, eh El Discord Yo me voy a ir Me vuelvo al Caribe Que estaba muy bien Hola 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 ¿Me oyes? Hola Hola Te oigo, te oigo Te oigo Ya está, ya se ha arreglado Bien Vale Mira, lo de hacer videos No es para mí, creo, eh Bueno, chicos Vamos a continuar Comprando todo lo que quiera mi hija Entonces, Juana ¿Qué quieres hacer ahora? Quiero un regalo Un regalo grande Vale Podríamos ir a la Pet Shop Sí que es verdad Y podríamos mirar las mascotas A ver los juguetes de mascota Quiero un regalo grande ¿Cómo? ¿El más barato? Quiero un regalo grande Oye, tú te estás riendo de mí No he dicho barato Ni sonaba como barato Te estás riendo Te estás riendo Lo noto No estás hablando Porque te estás riendo Y te estás partiendo de risa Comida para mascota Madre mía Que no queda una pata Si quieres comida para mascotas Te la compro Mira Te compro Que no Que no Madre mía A ver Mira, un huesito Oye, porque es un huesito Y luego sale una pata aquí Pero qué injusto Quiero esto Qué injusto Quiero esto Bueno, yo compro Voy a comprar también Voy a ver las mascotas A ver, a ver Quiero esto Y este juguete también está guay Y esta bola Madre mía Y esta otra bola Que no quiero la bola Que no Que quiero esto ¿Por qué no me hace caso? Oh, Kitsune Gua, caro, caro Un perro robot No me gusta mucho, la verdad Bueno, Juana ¿Qué quieres? Quiero esto Quiero esto de aquí ¿Qué quieres, Juana? Quiero esto de aquí Quiero esto Por favor Quiero esto Quiero esto Que no me da aquí Suave ¿El qué, Juana? ¿El qué? Quiero a este ¿Pero el qué? ¿De qué hablas? Quiero el león Quiero un león Bueno, Juana Quiero un león Llegados a este punto Tengo que decir que Quiero un león Que te estaba haciendo una broma Que me habían retado a ignorarte Y creo que ha salido bien Creo que te lo has creído ¿Te lo compré? Yo que quiero un león Bueno, voy a ver si tengo alguno Y no lo tengo que comprar Vale, tengo uno en el inventario ¿Quieres este? ¿Te gusta este? Es bonito A ver Sí, me gusta León del guarda ¿Le han cambiado el nombre? Uh, yo que sé ¿Qué estaba cuando estaba el león del guarda? Tú, qué horror En fin, no lo sé Trátalo bien, eh Y cuídalo bien Este vídeo me ha costado mucho hacerlo De verdad Me estaba riendo tanto Ahora no me hagas eso a mí ¿Qué? ¿Cómo? Chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón ¿Qué es eso? Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Que os haya gustado un montón Que dejéis muchos likes Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por parte ahora mismo Por mi Twitch Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós Adiós